Amigos, amigas, aún no se han suscrito, denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su bebé like, amigas. Hola, amigas, hola, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Bebé Noob. Hoy estamos aquí porque vamos a construir nuestra super torre en Roblox. Así que, amigos, recuerden que Noob también sube videos en su canal de Roblox, ¿verdad, Noob? Sí, ya también sube videos en Roblox. Así que no se olviden pasar a su canalcito, amigas, porque ya está subiendo mi videita. Ok, tenemos que ir haciendo una torre y llegar hasta el espacio Noob. Si le das clic, va subiendo, mira. Dale clic. Ahí estoy, le estoy dando clic. Entre más clics le des, más vas construyendo hacia arriba. También podemos cambiar para mejorar las torres. Vean, amigas, podemos escoger una torre de cualquier otro material. A mí me gustaría esta torre de... esta torre de... de tierrita. ¿Dónde hay? No, no hay darén. ¿Sólo hay marén? ¡No, no hay tierrita! No, pues, chero. Bueno, me gusta esta entonces, que parece Minecraft. Me gusta así mi torre. ¿Tú cómo estás, Noob, ches? ¿Estás subiendo? ¡A ver, cómo la puse! La puse normal, no la pude cambiar. A ver. ¡Mira el mío, cómo va subiendo! A ver, ¿cómo va subiendo? No, pues, ché. Aquí también podemos comprar esto, pero vale muchísimo dinero. No tengo. No, poe, ché. Tenemos que dar clics. No tengo eso para ser podero, ché. Ok, vamos a subir. ¿Qué más podemos encontrar por el... por el mundo, Noob, ché? ¡Está que huevos! Pero ya tienes que tener varios bloques. No, poe, ché. Es verdad. Tengo que tener 25 mil. Aquí tengo... tengo que tener 500 bloques. Y nos aumenta un poco. Aquí 3 mil. No, estos son muchísimos. Creo que nos va a costar bastante subir. Noob, ché. Yo tengo un murciélago. No, es verdad. Tienes un murciélago. Ok, tengo que... Ah, es que tenemos que dar clics. Entre más clics subemos, más bloques nos dan y más va subiendo nuestra torre. ¡Uy! ¡No me gusta la para comprártelo! Ok, ya tengo el para comprar. ¿Este es? No, es este de aquí. A ver, vamos a comprar, amigos. A ver si tenemos suerte. ¿Qué nos sale? Nos salió una araña espeluznante. La más común. No, poe, ché. Aquí no la podemos poner equipar. Bueno, nos aumenta un poquito más de clics. ¡Oh, qué le pasó a mi torre! ¡Se me reinició! ¡Se te reinicia cuando compras! No, poe, ché. ¿Por qué? ¡Pero es mejor comprar porque así sube más rápido! No, poe, ché. Bueno, eso sí. Es mejor comprar, amigos. Esto va a ser muy difícil. Tenemos que llegar hasta el espacio, ¿no? Hasta el espacio exterior. ¿Qué llega si hay que comprar el de velocidad? ¿Compramos el de velocidad por Dodge? ¡Sí, por ahí vamos a tener robots! ¡Hay que hackear, amigos! Todo por eso. Todos los que están viendo este video, dejen su bebé like en estos momentos para que compremos con robots. Y podamos tener. Y recuerden que si dejan su like, es muy probable que ustedes también tengan robots, amigos. Así que vamos a comprar. Espero dejen su like, amigos. Ok, ya tengo robots. Vamos a empezar a comprar, amigos. A ver. Vamos a comprar el de super velocidad, que es el click automático, amigos. Así no tengo que dar click. Menos 400 de robots. A ver, ¿y el de velocidad? No lo puedo comprar. Creo que no le di. A ver. Pero creo que ya está dando clicks, amigos. Solito. Ah, también le puedo ayudar. ¡Oh, no, ché! ¡Su torre ya está muy grande! ¡Sí, ya está se está llaman, madre! ¡No, pues, ché! Necesito, necesito subir con Noop, ché, amigos. Allá voy, allá voy. Vamos a darle click. A ver, velocidad. No, voy a comprar el doble bloque. A ver, ahí está. No sé cuáles tengo comprados. Ahí está, doble bloque, amigos. Me van a dar dos bloques. A ver, ahí está. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú cuál compraste? Nada más el de velocidad, Noop, ché. El que dice más velocidad. Ahí está, amigos. Vamos, vamos. Sí podemos. Hemos comprado. Vamos a alcanzar a Noop, ché. ¿Dónde está Noop, ché? Oh, ya bajaste, Noop, ché. Ya bajaste de nivel. ¡Ven a comprar, ché! Allá voy, allá voy. Ok, tenemos dos bloques. Necesitamos también comprar una mascota, amigos. A ver, vamos a darle en la tienda. A ver. Oh, vean. Esto dice huevo limitado. A ver, vamos a comprar uno de estos. Capaz tenemos buena suerte, amigos. A ver, lo voy a comprar. Listo. Tenemos ahora un huevo super legendario exclusivo. También vamos a comprar algo más, amigos. A ver, vamos a comprar unos impulsos, dos bloques, suerte. Velocidad de construcción doble. Velocidad de construcción. Vamos a comprar este, amigos. A ver qué tal. Velocidad de construcción doble por 20 minutos, amigos. Ahí está. Lo compramos. Muy bien, es como un buff. Ok, ahora vamos a equipar nuestra mascota super legendaria. Epiquísima, amigos. Vean, esta me da 1.1 bloques. Y esta me da por 16 bloques. Y se ve poderocho. Vean qué tan poderocha es. A ver, vamos a picarle. Oh, ahora sí que subimos. Vamos subiendo. Vean cómo se ve mi torre. Noche, también soy poderocho. Compré un huevo super exclusivo. A ver, ¿qué te salió? Me salió maestro de la llave. ¿Quieres que te lo enseñe? Ah, también lo tengo. ¿Compraste ese huevo exclusivo? Sí. No, pues, chernoche. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy subiendo. Es que somos superpoderosos. Y he recibido 100 gemas. Oh, Noche. Subes muy rápido. ¿Cómo le haces? Solo subí. Ah, mira, déjate el sube. A ver. Ah, sí, es cierto. Pues sigue mi torre allá arriba, amigos. A ver, vean, acá abajo, acá a la izquierda. Cómo subo, amigos. Vean. A ver. ¿Esto qué es? Ah, puedo mejorar mi torre. A ver, vamos a cambiarla por una de torre de deslizamiento profundo. Por una torre de madera, amigos. Ahí está. Ahora es de madera. A ver, ahí estoy arriba. Ahora es de madera la mía, Noche. Es madera de Minecraft. Parece como cacha de aldeano. Sí, es cierto. Parece como cacha de aldeano. A ver, vamos a comprar. A ver, vamos a comprar uno de los huevos. A ver. Este nos alcanza 95 mil. Tenemos 16. Tenemos 3. Hay que esperar a tener 25 y compramos el negro. ¿El negro? ¿Este de aquí? Mira, este sí. Ok, ok, ok. Pero mira, Noche. Aquí hay para reclamar. A ver. Ah, no, no puede echar. Tengo que darle me gusta al juego. No puede echar. No tenemos tiempo para darle me gusta. A ver, voy para arriba. Voy. Vean cómo escalo, amigos. Estoy muy arriba. Lo veo y no lo creo. Ya casi estamos saliendo del universo. Estoy en la nave, Noche. ¡Vemos la luna! Allá vamos. Vamos hacia arriba. Con solo dos mascotas. A ver, el tuyo. El tuyo es negro, Noche. Mira, mira. Mira, aviéntate hacia abajo. Aquí estoy abajo. Mira el mío, mi mascota. Oh, es verdad. También tienes ese. ¿Y si compramos otro? A ver. ¡Otra! Voy a comprar otro. Sí, sí, sí. Me tiene que salir el super exclusivo. Que es este de aquí. A ver. Por favor, salme. Salme huevo. Compró huevo. No se ha realizado porque algo ha ido mal. No puede echar. A ver, otra vez. Comprar huevo limitado. Lo necesito. Necesito ese huevo. Que no me salga el mismo. Por favor. Ah, no lo puedo comprar. Noche. ¿Por qué no? No lo sé. A ver, le voy a dar aquí. Aquí lo compré hace un momento y sí me dejó. A ver. Huevo limitado. Oh, me salió bestia alada. Me salió el que le sigue después, creo. A ver. ¿Cuál es este? Me salió... ¿Este qué es? No lo che. Se parecen los dos. A ver, vamos a ver en mascotas. Me salió por 25. Tengo por 16 y por 25. Me salió el que es el segundo. El de 30%. Noche. Ah, te salió el helado. Yo lo vi. Uh, ¿a ti cuál te salió? Sí, puedo comprar el negro. ¿Ya puedes comprar el negro? Yo también. A ver, vamos a comprar. A ver. Vamos, vamos, por favor. Me salió araña del vacío legendario. Es la... ¿A dónde salió el dragón? ¿Te salió el dragón? ¿El comachulito? Oh, sí, es cierto. A ver, vamos a ponernos la mascota, amigo. Por 3. Ah, tengo que quitarme esta y me voy a poner esta, amigo. Genial. Ahí la tengo. No puede echar. Se me reinició. Allá voy, allá voy. Vamos a construir rápidamente. Oh. Necesito velocidad por 2. No puede echar. A ver, vamos a poner velocidad por 2, amigos. A ver si ahora sí nos deja. No, no lo deja comprar. Bueno, vamos a darle hacia arriba. Sí podemos, amigos. Super poder. Oh, voy subiendo, amigos. Tengo que subir a mucha velocidad. A ver, he construido. Voy en el... Ah, vean. Acá abajo también dice el piso en donde vamos. Vamos en el 24, 25. Muy bien. A ver, ahí está, ahí está. Oh, tenía apagado este. Vean, estamos... Estamos construyendo muy rápido, amigos. Allá voy. Vamos en el piso 42. Creo que sí puedo llegar al espacio, no, che. ¡Voy a llegar hasta arriba! Sí, oh, juju. Ahora la tuya es de otro. Mira. Es de piedra. Es de piedra, no, che. Aquí que hay tienda de gemas. Potenciador de la suerte. Oh, estas son las gemas que nos están dando. Huevo de gema. A ver, voy a comprar un huevo de gema. Oh, me salió como un gato. No puede echar, a ver. Me da por... Oh, zorro gema por 121. No, este está más poderocho. ¿Por qué me...? Me salió uno súper, súper poderocho, no, che. Ahí está. Ya lo usé también. ¿Y qué te salió? Mejor. Mira, mira. Otra gema también. Y el gigante. Sí, no puede echar. Tenemos una mascotota. Creo que estamos hackeando, no, che. Ahora estoy... Ahí está mejor que los del huevo, el otro. Y eso que nos costó mucho dinero. Allá voy para arriba, mi torre. Ok, voy llegando. Ya estoy por donde está el cohete. Vean, amigos, estoy donde está el cohete. Creo que ahora sí lo vamos a conseguir. Allá voy, allá voy. A toda velocidad. Dele, dele. Ya voy en el piso 120. La torre de Nupche ni se ve desde aquí. Ah, la veo, la torre de Nupche. La torre está muy nup, nup, che. Ya voy, ya voy. Permíteme. Ya voy a llegar a la luna. No puede echar. Soy poder ocho, amigos. Voy a llegar a la luna. Estoy llegando a la luna. ¿Dónde veo? A ver. No veo. Oh, allí está la luna, amigos. Vean. Voy llegando a la luna. Creo que ya voy a llegar al espacio, Nupche. Pero aquí creo que es algo difícil de respirar. Hasta mis mascotas están flotando. No puedo respirar. Es muy difícil acá arriba, Nupche. Está llegando al espacio. Mis mascotas flotan. Aunque mi zorro gema no flota tanto, Nupche. Creo que he llegado al espacio. Ahí vienes, Nupche. ¡Ah, vienes en mi torre! ¡Sí! Mira, Nupche, está llegando. Creo que he llegado al espacio. No puede echar. ¡Wow! Estamos en el espacio. Es todo muy oscuro. Y mira, arriba están nuestras mascotas porque están flotando. ¡Qué cierto! Estamos en el espacio. Creo que llegamos al espacio, Nupche. No puede echar. ¡Wow! ¡Lo conseguimos! Hemos llegado hasta arriba, amigos. Somos poderosos. Pero creo que el espacio es infinito, Nupche. A ver. Yo creo que sí, porque no termina. Veo tu torre allá abajo. La veo. ¡Ah, vienes, vienes! ¡Está creciendo! ¡Sí, está creciendo! No puede echar. ¡Oh, mira, mira! Podemos avanzar. Bueno, todavía se ve mucha, mucha, mucha lejanía. Nupche, no vamos tan alto porque si ves hacia abajo... Mira, no se ve tan... No, que estamos tan arriba. ¡Sí, es cierto! Todas se ve todavía. ¡Pues bueno, amigos! ¡Ah, me caí! ¡Me tiró el zorro! ¡Pues bueno, amigos! Espero les haya gustado este video. Nosotros nos despedimos de este videíto. Y recuerden, si quieren ver más videos de Roblox, no olviden pasar al canal de Nupche. Que Nupche también sube videos super épicos. A ver, vamos para arriba. Vamos con Nupche. Estoy en el espacio, amigos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, Nupche! ¡Adiós!